Ejjjjjjjjj Ejjjjjjjjjjjjjjjjjj Ejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jugadores en el plantilla, ¿vale? Pero es que aprovechable es de los suplentes, pocos, ¿eh? Jovetich, aquí puré lateral y deja de contar, es que no hay más, tío, hay muy poco aprovechable de los suplentes y es algo que vamos a tener que mejorar, ¿vale? Vamos a mejorar, tenemos que mejorar el fondo de armario y, ¿por qué no, también intentar mejorar un poco el once titular. Vamos a comenzar. En este equipo, lo bueno que tenemos, ¿vale? En el Barça aún no tenemos tres porteros, ya los tendremos, pero aquí sí que tenemos tres, de hecho tenemos cuatro porteros. El tercer portero en principio será Vadia Sil, porque tiene 67 de media, 20 años, y Benaglio pues con 35 ya me diréis. Hay que vender muchos jugadores, ¿vale? Hay muchos jugadores que sobran y vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar, mucho más tiempo. Ya conocemos cómo funciona esto y vamos a comenzar con Raji. Ahora mismo es el tercer central, tiene 74 de media, pero tiene, a ver, vamos a poner aquí para ver la edad, 34 años. Con 34 años es que no me interesa como suplente este jugador, así que intentaremos venderlo y traer un central, un tercer central en condiciones, ¿vale? Que pueda competir con Glick y Jefferson. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos aquí a Pelé, también, uno de los centrocampistas suplentes, pero con 27 años. Vamos a intentar también sacar del equipo a este jugador. Jovetich lo vamos a mantener, ¿vale? Porque Jovetich de segunda punta, más o menos mantiene esa media 80, creo que se baja 78, 79 si lo pongo de segunda punta, así que podríamos usarlo en algunos partidos. De hecho, Jovetich podría ser titular en el lugar de Grandsir, pero bueno, de momento se va a quedar así. Tenemos también a Panzo, jugador que, mira, pues no está mal, tiene 18 años y tal. Lo vamos a ceder, tío. Es que hay muchos jugadores para ceder, ¿eh? Hay muchos jugadores en bula. 71 de media, 19 años. Es que con 71 de media no me sirve para nada. No lo voy a poner cedible aún porque no tengo un recambio. Pero Panzo, por ejemplo, como cuarto central creo que no se va a quedar. 68 ya es demasiado poco. Tenemos también, sí, ya 69. Mismo caso. Es que tiene menos de 70 de media, tío. Es que no me interesa para nada. Lo suyo es que salga cedido porque todavía es joven, pero ahora mismo no me sirve. Benaglio transferible, ¿vale? Benaglio tiene que salir. Y después tenemos por aquí más jugadores, ¿vale? Gaspar. Gaspar. Tenemos ya dos laterales y Gaspar tiene 21 años. Creo que lo vamos a vender, ¿vale? Creo que lo vamos a vender y vamos a intentar sacar dinero por él. Porque es que además tenemos otro lateral. Este sí puede ser muy interesante. Pierre Gabriel. 75 de media, 20 años. Es bastante bueno. Este es otro de los que podemos aprovechar. Pero ¿qué pasa? Que ya tenemos dos laterales de nivel. Tenemos a CDB y tenemos a Turay. Este jugador de momento no tiene sitio. Así que cedible. Y a esperar. Después tenemos aquí a Serrano. 69 de media, 20 años. Este jugador se podría llegar a aprovechar, ¿vale? Vamos a ponerlo cedible. Con 20 años aún todavía se puede hacer algo. Este en cambio con Trenita pues evidentemente lo vamos a poner a vender. Tenemos aquí a Endoram que tampoco tiene sitio de momento. lo vamos a poner cedible. Bueno, 22 años. No, 22 años lo vamos a vender ya, tío. Si es que tiene poca media. Diop, 18. Este en cambio, pues mira, pues sí lo podríamos ceder. Aún con 18 años tenemos a Gewels. Fichaje del Mónaco, procedente del Lyon. Este jugador. Pero que viene con muy poca media, ¿verdad? Este jugador es una joven promesa. Yo pensaba que iba a tener bastante más media, pero tiene muy poca, tío. 67 solo. Es que es bajísima. Pero bueno, tengo confianza en ese jugador. De momento lo pondremos cedible. Al igual que a Pelegri, que lo tenemos aquí. Y por último este Traoré que, bueno, como tercer delantero, pues no nos sirve. Es que para tercer delantero me quedo con un joven o no me quedo con nadie. Tiramos de lo que tenemos. Como habéis visto, muchísimos jugadores, ¿vale? Muchísimos jugadores que hay que vender, que hay que ceder. Hay que hacer muchísimos cambios, ¿vale? En la plantilla. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero de todo, vamos a ir a por Vinicius, ¿vale? Vamos a ir a por Vinicius. ¿Por qué? Porque dije que quería fichar a Vinicius. No lo pudimos fichar en el Barça. Y ahora aquí se nos presenta la oportunidad de fichar a Vinicius. Y a ver, es un jugador que ya no solo es por el hecho de ficharlo. Es que nos puede servir. Vinicius nos puede servir, ¿vale? Tiene buena media. Es un jugador bastante joven. Nos puede servir para suplente, después para titular. Es un jugador muy interesante de Vinicius, sin duda. Y si lo podemos fichar, pues sería la hostia, ¿no? ¿Y si intentamos una cesión con opción de comprar? ¿Qué le parecería esto al Madrid? 18 millones y medio, pagar la próxima temporada. ¿Qué valor tiene Vinicius? 16. No creo que sea mucho más caro de lo que... de lo que nos podría costar ahora. Podríamos dejarlo así, ¿verdad? Pagar 4 millones ahora y la próxima temporada pagar 18. Serían 22. Serían 22, pero a pagar la próxima temporada, ¿no? Esos 18 y medio. Serían unos 22 o 23 millones sería el... Lo de Vinicius. Pero Vinicius... ¡Uf! El salario, ya estoy viendo salario. No tiene mucho interés en venir. Vale, vamos a dejar el tema cesión y vamos a intentar un traspaso normal. A ver, tenemos la cláusula. Por menos la cláusula en Madrid pues no está muy dispuesto a venderlo. Vamos a mirar el tema salario. Si le podemos bajar, vale. Si le podemos bajar bastante el sueldo a Vinicius, al mínimo de esto. Le podemos meter más años de contrato. Le vamos a meter 3 años, que es el máximo a estos jugadores. Y lo vamos a dejar en un 83% con Vinicius, 100% con el Madrid porque estamos pagándole la cláusula. Venga, le vamos a subir un poco la cláusula a Vinicius cuando llegue aquí al Mónaco. Y se quedarían un 81%. Venga, vamos a empezar a negociar con Vinicius, ¿vale? Va a ser el primer jugador que intentemos fichar para el equipo. Como habéis visto, el 11 no está del todo mal. Vale, el 11 no está del todo mal. Ronnie López, por ejemplo... A ver, me he salido sin querer. Ronnie López, por ejemplo, marca aquí 79. Tiene 82 de media, pero de interior de derecho. Aquí a la derecha, como veis, extremo derecho sigue manteniendo su 79, ¿vale? Por eso lo he puesto a la izquierda, porque Gran Sir está mejor en la derecha. Y realmente que podríamos mejorar, pues eso. Podríamos traer un extremo. Ese extremo puede ser Vinicius, perfectamente. También podríamos traer un centrocampista, ¿vale? De mayor nivel. Y mejorar el banquillo. Es que mejorar el banquillo. Es que el banquillo es lamentable. No tenemos recambios. No tenemos recambios, lo que he dicho. Los recambios son Touré y Jovedic. Solo tenemos dos recambios en condiciones para el equipo. Así que vamos a intentar traer algún centrocampista, ¿vale? Que pueda ser titular. Y aquí el Emanso o a Itbendaxer lo ponemos como suplente. Vamos a buscar, venga. Vamos a irnos al mercado. Vamos a buscar el centrocampista, media punta y medio centro defensivo, ¿vale? Las tres posiciones del centro del campo. Vamos a mirar un jugador joven, porque al final lo que ficha el Monaco son jugadores jóvenes, ¿no? Como ya vimos en el trailer. Bueno, no hace falta que yo lo dijese en el trailer. Es que es así. La realidad es esta, ¿no? El Monaco. Se dedica a fichar a jóvenes jugadores. Y es lo que vamos a intentar hacer nosotros. Vamos a buscar como mínimo 79, ¿vale? Que tenga un poco más en media de lo que ya tenemos. Y como máximo 81. Venga, tampoco vamos a buscar un jugador muy chetado, ¿no? Porque si no, se nos va a ir de precio. Entre 79 y 81, un jugador para el centro del campo. Tenemos a Torreira, a Lucas Torreira, que ha fichado por el Arsenal, ¿vale? Por este jugador, pues evidentemente, vamos a pasar. Voy a bajar la edad. Voy a bajar la edad. He puesto esto sin querer. Vamos a poner... Vamos a poner 21, ¿vale? Salen... Salen menos jugadores. Y los tenemos aquí, ¿vale? Interesados, Diaguara y Tussard. Vale, Tussard además es el Olympique de Lyon. Debilitaríamos a un rival. Vamos a ir a por Tussard, ¿no? Diaguara juega en Nápoles, ya lo sabéis. Vamos a ir a por Tussard. Vamos a ver si tienen cláusula. Tienen los dos 80 de media, 21 años los dos, ¿vale? Como veis son los dos prácticamente iguales, ¿no? Jugadores prácticamente iguales. Misma posición, misma edad, misma valoración. Y vamos a ver el valor de mercado. Diaguara tiene más valor. Y tiene cláusula. Tiene una cláusula de 15.700.000. Vamos a por Diaguara. Vamos a por Diaguara. Tiene cláusula de 15.700.000. Bastante por debajo de su valor. Vale, me parece perfecto. Vamos a ponerle aquí menos... Vamos a ponerle 3 años de contrato. Le vamos a intentar subir un poco la cláusula. Vale, y así 83. Venga, 86. Vale, pues vamos a por Diaguara, tío. Diaguara que nos puede costar 14.700.000. Únicamente, ¿no? Un jugador de 80 de media, 21 años. Bastante progresión la que puede tener. Puede ser un fichaje muy interesante. Con este jugador, 14 millones y un inicio otros 14-15, de momento no podemos hacer nada más, ¿vale? Nos vamos a ir al calendario. Vamos a avanzar. Vamos a esperar a recibir ofertas porque tengo estos jugadores transferibles. Y vamos a ir viendo cómo evoluciona el mercado. Traoré sube a 75. Ese Traoré creo que es el centrocampista. Creo que tengo un par de Traorés. Uno es centrocampista, que es el que ha subido. Y el otro creo que es un delantero que vamos a intentar vender. Hoy arranca la International Champions Cup. NA. ¿Vuelve a poner lo de NA? Entiendo que es Norteamérica. Nos enfrentamos a River Plate, Arsenal y Valencia. Hay mucho dinero en juego, así que nos interesa lograr los mejores resultados posibles. Correcto. Déjame ser la primera persona en la defensa que hayas venido al Monaco. Tengo grandes planes para el club contigo al frente, pero antes de nada, te espero a la International Champions Cup. Aprovecha para confeccionar una tantía competitiva para la temporada. Ah, y si ganarás la copa te dará una prima. Pues eso es importante, así que vamos a intentar ganar esa copa. Tenemos aquí la primera misión, ¿verdad? Sí, tenemos la primera misión, que es hacernos campeones en la International Champions Cup. Y tenemos el primer partido de la serie que vamos a jugar, por supuesto, contra River Plate. El equipo, pues, como veis, lo que comentaba antes, ¿no? El espíritu está bastante bajo. Está en 74. Hay que subirlo mucho, ¿vale? Hay que subirlo mucho. En el Barça lo tenemos ya en 98. Hemos tenido la suerte de que las tácticas que yo uso son las que ya usaba el Barça, ¿no? Así que tenemos esa suerte, como digo, y a ver qué podemos hacer. Estoy mirando un momento del... o del capitán. El capitán realmente no se nota lo de la capitanía, ¿eh? No tenemos a ningún jugador con lo de capitanía. Por cierto, voy a poner los entrenamientos de habilidad, tío, porque aún no los he puesto en el Barça. No sé a qué espero, ¿vale? No sé a qué espero para poner lo de los entrenamientos de habilidades en el Barça, sinceramente. Es que, no sé, se me olvida, tío. Se me olvida que esto existe, pero sí, es que esto existe y nos vendría bien. A ver, eh... Capitanía. Ningún jugador cumple los requisitos, ¿en serio? Pues nada, vamos a entrenar espíritu de lucha a CDB. Permite a los jugadores rendir mejor en condiciones de presión, cansancio o adversidad. Vamos a poner a CDB a entrenar esto, ¿vale? Y tío, esto lo podemos ir entrenando cada poco. Son 45 días, mes y medio. Y cada mes y medio pues podemos entrenar la habilidad de un jugador. Es algo que debería haber empezado ya en el Barça. No lo he empezado, lo empezaré en el próximo episodio, si no se me vuelve a olvidar. Vale, el 11 no lo voy a tocar porque hay que subir el 11 de... hay que subir el espíritu de equipo del 11 titular. Y nada más, vamos con el primer partido de esta Liga Máster de Mónaco contra River Plate. Bueno, aquí estáis viendo ya el túnel de vestuarios. River que juega rojo entero, nosotros de rojo y blanco, ya sabéis. Y creo que debería haber cambiado las equipaciones. Creo que debería haber cambiado las equipaciones. Espero que se note la diferencia. Sí, sí, más o menos se nota la diferencia. Pues nada, vamos allá, tío. Joder, empiezo bien, vale, empiezo bien. ¡Ojo! El balón de Golovín para Ronnie López y Ronnie que marca el primer gol de la pretemporada, el primer gol de esta serie de esta Liga Máster de Mónaco, ya está. ¡Ojo! La jugada estaba bien, tío, estaba bien la jugada. Y si llega a ser Falcao el que remata, igual acaba el gol. ¡Uf, tío! De nuevo el remate de Falcao ahora. Tierra la parte del portero. Bueno, empiezan los coladeros en defensa. Primera llegada de River y la defensa que es un coladero. La defensa es un coladero. Marca Gonzalo Martínez. Y vamos a verlo repetido. No entiendo cómo marcan los goles, tío. Es que nadie va al corte, tío. Nadie va al corte, tío. Es que no va al defensa al corte, tío. Si me dijese que estoy controlando ya al defensa y que soy yo el que no ha ido, pues mira, pues lo entiendo. Pero es el defensa que tiene que ir solo, tío. No estaba yo controlando a ese jugador. ¡Ojo! ¿Pero qué es eso? ¿Por qué se ha ido el balón a la banda, tío? Pero sí era al otro lado. Sí era al otro lado. ¡Era al otro lado, Falcao! ¡Era al otro lado! Igualmente acaba en la jugada, pero Falcao lo que ha liado, tío. Estaba solo Ronnie López y Falcao. En serio, tío, la he tocado arriba, tío. ¿Cómo se me va a ocurrir tocarla abajo? Sí, sí. Estaba solo arriba. En fin, da igual. Ha acabado la jugada en gol, que era lo importante. Y volvemos a estar por delante. En serio, es que la defensa es un coladero, tío. Es que la defensa es un coladero, de verdad. O yo no sé defender o de verdad. O es que no entiendo nada. O yo no sé defender o no entiendo nada. Marca Enzo Pérez. Marca Enzo Pérez. Pero es que mirad la jugada, tío. Es que mirad la jugada, tío. Yo estoy intentando ahí cortarle. Es que mirad, el número 5, tío. Jorge pierde la marca completamente. No sé si... Creo que no era yo. Yo creo que estaba llevando a Jefferson. No lo sé. Da igual, tío. Marca River Plate en el segundo tiro que tiene. La jugada es espectacular. Y el portero que saca ahí el cabezazo de Falcao de manera increíble. Ojo, Gransir. Gransir. Ahí está. Claro que sí. Gransir, que marca el tercero. Marca el 3-2. Y está siendo esto una primera parte increíble. 5 goles. No acaba nunca. 3-2. Acaba la primera parte. Y ojo a los datos. Ahí están. Dos tiros de River. Dos goles. Claro que sí. Vamos ahí. Claro. Vamos a la segunda parte. A ver si ganamos el partido o qué. ¿Pero qué es eso, por favor, tío? Pero es que la defensa es impresionante, tío. Quita ya esto. Vamos a ver la repetición. ¿Vale? Vamos a ver la repetición. Ahí se lleva el rebote. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Se lleva el rebote. Pasa ahí. Y Glick se queda quieto. Se queda completamente quieto, Glick. ¿Qué hace? Es que se ha quedado completamente parado. No ha hecho nada. Pero Glick, ¿quieres ir a cubrirle, tío? Es que es impresionante, tío. Lo ha dejado entrar solo. Es que lo ha dejado entrar completamente solo, tío. Lo de la defensa, en serio, no lo entiendo. Ojo. No sé qué ha pasado ahí, ¿vale? Me da igual. Me da igual lo que haya pasado. Ha marcado Falcao. Ha marcado Falcao el 4-3. Nos volvemos a poner por delante. Pero es que no sé. Ha sido raro, ¿eh? Vamos a verlo repetido. Vamos a comentarlo. No sé qué ha pasado ahí. Ronnie López ahí que le ponía el pase para Falcao. Ha parado el portero, ¿no? El portero ha cantado, ¿no? Se la ha comido Armani, ¿no? A ver, tío. Este ángulo igual se ve mejor. Creo que se la ha comido Armani. Ojo, Armani. Ahí está. Se la ha metido entre las manos, tío. Tío, que ha llegado a tocar. Pero se la ha comido completamente. Qué bien, Ronnie, tío. Qué bien lo ha aguantado Ronnie. La cruza en el último momento. Y marca el quinto, el 5-3. Para tener ya ahí un poco de margen con River. Bueno, bueno, bueno. La combinación ahí ha sido buenísima. Y el portero que saca el tiro de Moulard. Acaba el partido por fin en 5-3. A ver, contento porque hemos marcado cinco goles. Y muy descontento porque hemos encajado tres. Han tirado cinco veces. Los otros tiros, pues, tampoco han llevado mucho peligro. Y es que prácticamente han metido todo lo que han tenido, ¿no? En defensa muchos desajustes. Quizá ha influido el espíritu de equipo. Está bajo. No lo sé, la verdad. Pero en defensa es que no me ha gustado nada nada el equipo. Al menos hemos conseguido la victoria, ¿vale? Que era el objetivo. Y tenemos un par de jugadores que suben de valoración. Si vive a 84, sube dos puntos, si no me equivoco. Y Ait Ben Nasser que sube a 79. Vale, son dos mejoras importantes. Sobre todo la de Ait Ben Nasser. Porque ya hemos visto que el centro del campo está flojo. Vamos a ver qué tenemos de novedades. Me va a demorar aquí algún rol. Ha falteado. Maestro. Pues sí, supongo que sí. Vale, falteado. Bueno, esto ya lo leímos en el Barça. No lo vamos a leer ahora. Y hay novedades con Vinicius y Diaguara. Vale, parece que tanto Madrid como Nápoles aceptan las ofertas. Bueno, realmente no son ofertas. Estamos pagando la cláusula. Son los jugadores los que tienen que aceptar. Y parece que de momento aceptan. Vamos a ver qué más podemos negociar con estos dos jugadores. Podemos bajar el precio de Vinicius. Vale, parece que en Madrid está dispuesto, sí. 88% es que no va a fallar ni de coña. Y Vinicius parece que está dispuesto a bajarse un poco más el sueldo. 84% no, no. No voy a arriesgar al 84, al 87, sí. Y en Madrid en un 88, ¿vale? Hay un 12% de que en Madrid rechace y un 13% de que Vinicius rechace. No debe rechazar, ¿vale? No debe rechazar. Y con Diaguara pues le vamos a meter también porcentajes bastante altos para que no haya problemas. 90%, vale. 90% me parece correcto. 92. A ver si le podemos poner menos. 87. Ahí está. Porcentajes altísimos tanto con Diaguara como con Vinicius, que pueden ser los dos primeros fictajes del equipo. Vamos a seguir avanzando y nos vamos a encontrar un partido contra el Valencia. Partido que evidentemente no vamos a jugar, ¿vale? Ya hemos jugado contra el Mónaco. Eh, sí, contra el Mónaco, claro. Sí, claro, sí. Hemos jugado contra el River. Hemos ganado 5-3. Y ya en el siguiente episodio jugaremos contra el Arsenal. Pero en este no vamos a jugar contra el Valencia. ¿Mantenemos el mismo equipo? Pues vamos a mirar. A Ronnie López con esa moral no va a jugar. Mira, vamos a poner a vamos a poner a Jovetich. Ya veis que de extremo izquierdo tiene 75, de extremo derecho también 75 y como segunda punta tiene 69 de media. De hecho, Jovetich podría ser titular en el lugar de Grandsir, ¿no? Podría jugar Jovetich aquí a la derecha. O incluso la izquierda de segunda punta. Y Ronnie López en cualquiera de las dos bandas, ¿no? Podría ser otra opción. Podría ser otra opción, sin duda. Vamos a poner en este partido a Mula. Está bastante motivado. Vamos a poner también a Touré. Y venga, tío, vamos haciendo algunos cambios. Hostia, algunas rotaciones. Porque contra el Arsenal volveremos a jugar y no quiero tener al equipo tan cansado. Vale, me está hablando aquí de lo que es saltar el partido. Vamos a saltarlo. Y ganamos 0-3 al Valencia. Oye, muy buena victoria, ¿eh? Muy buena victoria y somos ya prácticamente campeones de la International Champions Cup. No es que ese partido, vale, final contra el Arsenal. Como he dicho antes, veremos en el siguiente episodio. Tenemos también por ahí la Supercopa, ¿eh? La Supercopa de Francia contra el Paris Saint-Germain, ¿eh? Cuidado con eso. Cuidado con eso porque podríamos llegar a ganarla. Negociaciones. Tenemos novedades. Tenemos novedades con Vinicius y con Diaguara. Vamos a apurar al máximo, ¿vale? 84 no sé yo ya, ¿eh? 81. Uy, no me la voy a jugar, ¿eh? No me la voy a jugar y voy a fichar ya a Vinicius. Nos cuesta 14.065.000. Su sueldo es esos 1.300.000. Bastante menos que él en Madrid. Y es un jugador que viene a reforzar... No sé si deciros el equipo titular. El suplente seguro y a largo plazo el titular. Vamos a fichar a Vinicius, ¿vale? Será nuestro primer fichaje. 14.000.000 que nos cuesta este jugador. Y lo tenemos ya en el equipo Vinicius Junior. Y el otro es Diaguara. Vamos a ver, pero yo creo que lo vamos a dejar allá así, ¿eh? Yo creo que ya no vamos a apurar más. No vamos a apurar más. No quiero errores. Vamos a fichar a Diaguara por menos de 15.000.14.900.000. 2.400.000 de salario. Y jugador bastante interesante que también viene al equipo. Y este sí, para reforzar el once titular... Titular... Titular. Sí, titular. Para reforzar el once titular Diaguara. Viene al equipo. Dos fichajes importantes, como digo. Que viene a reforzar mucho, ¿eh? Viene a reforzar mucho los dos. Vale, hay que mirar... Hay que mirar aún el equipo. Barreca sube y Golovín sube 3 puntos. No, 3 puntos no. Porque he pensado... Pensaba que tenía 80. No, no. Tiene 82. Ha subido a 83. Ha subido un punto. Barreca domina Picardía gracias al entrenamiento de habilidad. Vale, yo no le he puesto entrenamiento de habilidad a este jugador, pero está bien que suba. Dos jugadores nuevos han unido al equipo. Son Vinicius y Diaguara. Y lo que voy a hacer es... Eh... Preparar el once. Preparar el once con estos dos jugadores. Vale. Contra Arsena ya jugaremos en el siguiente episodio, ¿vale? Pero quiero que veáis cómo puede llegar a quedar el once con estos dos. Ronnie López entraría aquí. Ronnie López que tiene la misma medida. De extremo izquierdo, de extremo derecho o de segunda punta, ¿eh? De delantero no. De delantero no, pero las otras posiciones sí. Vale, pues en principio podría ser este, ¿eh? Perfectamente. Estaba gran. Circo 77, pero en vez de Grand City podría entrar Vinicius. Vinicius que además tiene la foto aquí de cuando estaba en el Flamengo, ¿no? Se le ve la equipación ahí roja. Vale, pues Vinicius. Vinicius puede ser titular perfectamente y el otro es Diaguara. En este caso por Tielemans. Sí que es verdad que Tielemans yo creo que tiene más potencia que Vendasser. Pero de momento tiene menos media, así que se quedaría fuera. Vale, pues este es el equipo. Así quedaría el equipo de momento. Voy a quitar a Pelé, ¿vale? Porque este Pelé tiene 27 años y está otra vez freíble. Lo queremos sacar. Y el otro jugador que saldría sería Silla, ¿vale? Si ya lo quitaríamos aquí. Sí, ya lo quitaríamos aquí. Y ya lo cederemos o algo. Y así se quedaría de momento el equipo. Este es el once titular. Con los dos fichajes que hemos hecho, Vinicius puede ser titular perfectamente. Tiene la misma idea que Grand City. Si me da por meter a Jogetich de segunda punta, pues evidentemente no. Pero a la hora de jugar, yo a Jogetich tiramos una banda, pues no lo voy a ver. No lo veo un jugador rápido para estar jugando en la banda. Así que este podría ser el once titular perfectamente. Con Vinicius en la izquierda, Ronnie López en la derecha y con Diaguara como medio centro defensivo. El nuevo fichaje del equipo. Sabéis que tenéis los comentarios para decirme, para recomendarme jugadores para fichar, pero bueno, ya estáis viendo el presupuesto. 10 millones, ¿vale? No hay más presupuesto. Hay que esperar, hay que esperar a vender. Hay que esperar a vender. Silla está cedible. Sí, está cedible silla. Pelé está transferible, ¿verdad? Sí, está transferible. Pues nada, solo nos queda esperar ofertas. Solo nos queda esperar ofertas, ¿vale? Por los jugadores que hay transferibles, ceder a los que hay cedibles, que también recibimos algo de dinero por esos jugadores. Y poco más, de momento, dos fichajes. Intentaremos hacer alguno más, si podemos. Y nada más, espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Adiós.